Eres precioso Señor, nos acercamos por la gracia de Jesucristo Nos humillamos Señor, por la gracia de tu presencia Déjanos tú Señor, lavar tus pies, besar tus pies En la intimidad de este lugar Señor Junto a tus pies, quiero pasar Por tu amor, dejarme llevar Junto a tus pies, no ser vicular Ninguna voz, tiene lugar Junto al maestro, me quiero sentar Decirlele amor, en oración Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona, es estar junto a ti Junto al maestro, me quiero sentar Junto a tus pies, me envuelve la paz Puerdas de amor, captura mi ser Junto a tus pies, tu voz atraviesa Mi alma y mi ser, que tanto te anhela Junto al maestro, me quiero Quiero sentar, decirlele amor, en oración Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona, es estar junto a ti Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona, es estar junto a ti Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona, es estar junto a ti Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona, es estar junto a ti Saber que mi corona, es estar junto a ti Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona, lavar los pies de mi Dios Gracias.